Amiga o amigo del signo Géminis te doy la bienvenida a esta nueva lectura diaria con las cartas de Tarot Zen con un mensaje para ti Géminis si estás viendo este vídeo es porque hay un mensaje que debes de escuchar escúchalo hasta el final eso sí ten en cuenta que es una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida déjalo fluir déjalo oír quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo Géminis vamos a ver cómo va a estar este día y estos días próximos abundancia mira vamos a ver vamos a ver qué me dicen las cartas de Tarot Géminis mira yo veo una situación de cierta comodidad que quizás estás llevando en este momento sí quizás tranquilidad económica pero esa tranquilidad económica ok tiene un perjuicio tiene un costo y ese costo es a nivel de tu físico quizás ok mucho cuidado con sobre esforzarte mucho cuidado con el estrés yo veo aquí quizás de enfermedad relacionada con esta cantidad de trabajo con esta cantidad de ambición la ambición no es mala por favor Géminis es muy buena de acuerdo la ambición es buena siempre y cuando no perjudiques a otras personas y en este caso yo lo que veo es que esta ambición quizás puede perjudicarte a ti misma o a ti mismo Géminis de acuerdo mucho cuidado con eso tómate descansos tómate pausas activas mejora tus hábitos mejora tus hábitos de alimentación de actividad física etcétera y veo aquí algo este 3 de bastos amiga amigo de Géminis mira vas a cambiar de rumbo va a cambiar de rumbo tu vida ok va a cambiar de rumbo y una parte de ese cambio y es otro costo que del que yo te hablaba una parte de ese cambio es dejar atrás algunas cosas algunas cosas por las que tienes apego algunas cosas por las que tienes afecto afecto sincero pero que ya tienes que dejar atrás para cambiar de rumbo en tu vida ok días de cambios Géminis días de cambios muy importantes ok presta atención vamos a ver qué más me dicen las cartas mientras tanto te voy te quiero invitar los días martes y viernes hago lecturas en vivo si estas lecturas son gratis tú te conectas al canal y puedes dejar tus preguntas en la sección de comentarios y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti recuerda gratuito por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que llegue un mensaje indicándote que ya va a empezar la transmisión Géminis en tu relación en tu relación ok va a interferir quizás si interferir una persona ya madura ya madura si que que de alguna manera va a romper tus esquemas tu relación no digo que corra peligro Géminis no digo que corra peligro pero y no es para todos recuerda recuerda no es para todos esto es una lectura general pero para algunos Géminis si mira en tu relación hay una interferencia de una persona una persona ya grande ya una persona madura no es una persona demasiado joven algo contemporánea contigo y esa persona va a interferir y va a generar problemas de acuerdo bastantes problemas en tu relación si es que tú en este momento no tienes una relación de acuerdo va a aparecer una persona igual de tu edad más o menos contemporánea contigo que no va a ser lo mejor alternativa ok no va a ser la mejor alternativa mucho cuidado con eso vamos a ver qué más nos dicen las cartas de tarot mira mira estos arcanos mayores puros arcanos mayores una lectura muy profunda que seguramente merece un me gusta te agradecería mucho si me apoyas con eso y también en los comentarios indícame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo mira viene suerte muchísima suerte Géminis ok y viene triunfo por encima de todas las adversidades y sabes por qué todo eso de alguna manera el karma tuyo si te lleva a que en este momento se resuelvan muchas dificultades muchos problemas van a resolverse Géminis de acuerdo mira veo un contrato veo una celebración veo una unión una reunión también puede ser ok que va a ser muy beneficiosa para ti Géminis y mira esta suerte y esta capacidad de triunfo que viene una lectura estupenda una lectura estupenda lo único lo único mucho cuidado con esta persona más o menos de tu edad si que emocionalmente puede ser muy 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 destructiva así que cuidado con eso mi querida amiga mi querido amigo de Géminis quiero invitarte a que veas otros vídeos sobre tu signo mi nombre es Julio Aguad ha sido un gusto leer las cartas de para ti recuerda cultivar siempre la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos en otro vídeo chao